Bienvenidos a este octavo día de novena Santulalia. Hoy, la cofradía de la Virgen de la Esperanza, la Asociación de Comerciantes y Salus Infimonum, queremos unirnos al gozo de la Virgen María en su advocación de la Virgen de la Esperanza. Es imposible prepararnos para la Navidad, prescindiendo de la contemplación del indecible gozo esperanzado que poseyó Santa María por el futuro próximo inmediato de su parto. Con la esperanza de que vendrá Cristo, nuestro Rey, a quien María alumbró, comenzamos la celebración de los Sagrados Misterios. La Iglesia de la Esperanza En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vendrá Cristo, nuestro Rey, a quien Juan anunció como el Cordero que había de venir. Que la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, el Hijo de María, esté con vosotros. Al comienzo de la Eucaristía, en este penúltimo día ya de nuestra novena a Santa Eulalia, pedimos al Señor perdón de nuestra miseria, de nuestro pecado. Hoy vamos a pedir perdón de dos cosas. Por un lado, especialmente, de la falta de esperanza, hoy que celebramos a Nuestra Señora de la Esperanza. Y también vamos a pedir perdón de nuestra falta de servicio, de ponernos al servicio de tanta gente que puede necesitarnos y no nos enteramos porque estamos muy ocupados en nuestras propias cosas. De esos dos tipos de pecado, omisión o de acción, le pedimos perdón al Señor, aunque también de toda nuestra vida. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Cristo, ten piedad. Tú que has dado la vida por amor al hombre pecador, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a los que vivimos oprimidos por la antigua esclavitud del pecado, ser liberados por el nuevo y esperado nacimiento de tu Unigénito. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá. Israel habitará seguro, y le pondrá en este nombre, el Señor nuestra justicia. Así que llegarán días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá, lo juro por el Señor, que sacó a los hijos de Israel de Egipto, sino lo juro por el Señor, que sacó a la casa de Israel del país del norte y de los países por donde los dispersó, y los trajo para que habitaran en su propia tierra. Palabra de Dios. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. En sus días ofrezca la justicia y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre es un hombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Pastor de la casa de Israel, que en el Sinaí distes a Moisés tu ley. Ven a rescatarnos con el poder de tu brazo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Bienvenidos a este octavo día del novenario. Un saludo especial a la Asociación Salus Infirmorum, que tenemos un cariño especial desde la universidad con la que colaboramos siempre, especialmente en la campaña del voluntariado en febrero. Un saludo también a la Asociación de Comerciantes, que hoy estáis invitados de un modo especial a participar, y, como no, a la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, en este Día de la Virgen de la Esperanza. Siempre saludamos a los enfermos, a los ancianos, que desde casa, gracias a Canal 6 de Trotana, podéis seguir esta novena, sin tener que coger frío ni temor ninguno al coronavirus. Ojalá el Señor nos permita cuanto antes volver a salir y no tener miedo de la calle, que es el lugar de un cristiano, estar en la calle anunciando el amor de Dios, sin miedo ninguno. Hoy, como decíamos, y lo sabéis, es el Día de la Virgen de la Esperanza. Ayer iniciábamos un tiempo especial, la octava navideña, pero hoy es un día en que desde hoy en adelante todas las aclamaciones empiezan por ¡Oh, María! ¡Oh, Adonai! ¡Oh, Señor! Porque es ya la semana que nos queda, no sé si recordáis las mujeres que habéis sido madres la última semana de embarazo. Pues así estaba María, expectante por dar a luz a su hijo. Y hoy se nos invita a nosotros igual. Mirad, yo siempre tengo una cosa, cada uno hace de su vida, lógicamente, de su Adviento y de su Navidad y de sus fiestas, lo que quiera. Pero yo voy a dar una tarea, por si no lo habéis hecho todavía. Y yo lo hago hoy, cuando llegue a casa luego esta noche, lo haré. Hoy es cuando pongo el misterio del nacimiento en casa. Aunque tengo en la entrada, en el taquillón no dejo las llaves, tengo José la Virgen y el Niño, de siempre, puestos allí pequeñitos. Pero hoy monto algo especial. Y ya pongo el misterio. Otra vez es un Belén más completo. Lo hago hoy. Porque hasta hoy, hasta ayer y hoy, se nos invitaba a mirar el Adviento como la avenida final del Señor, en la gloria. Y se nos invitaba a mirar la avenida, que hablan los santos padres, tercera avenida del Señor, que es la que viene en todos los días, en los acontecimientos del día a día. Dios está llegando a nuestra vida. Pero es que a partir de hoy, se nos dice, ahora miremos, y tengo aquí debajo, miremos a esa pajita, miremos a ese lugar, miremos al pesebre y esperemos. Porque ahora se nos invita a mirar directamente a María embarazada, a punto de dar a luz. Y contemplar a José, lo hemos escuchado hoy, con el miedo de ser padre sin saberlo. ¿Y de qué va a pasar? Con el miedo de María, que es una aventura. Y además la están criticando todas las vecinas. Y ella va a vivir esas siete espadas, que sabéis, una de las espadas es esta, su embarazo y la crítica. Y María está expectante. Y nosotros se nos invita a mirar igual. Pues si no lo habéis hecho hoy, tenéis que hacer algo especial en casa. Montar el nacimiento, montar el belén, montar algo. Y a ser posible, si el niño va independiente, no ponerlo. Para que en la cena de Nochebuena, o antes o después de la cena, pues la personita más pequeña de casa, sea un niño o sea una niña, el más pequeño y si no, pues el más joven de los ancianos que haya en casa, pues en esa cena, antes o después, haciendo una bendición especial, coloca al niño. Porque es el instante del misterio. No nos damos cuenta, pero los signos nos pueden ayudar. Y sobre todo a los niños. Yo recuerdo que así lo hacían mis padres en casa. Y por eso lo sigo haciendo, porque era llamativo. No se ponía el niño hasta que no llegaba el día 24 por la noche. Y estábamos esperando a ver quién de los hermanos lo ponía. Y no solo eso, sino que íbamos, a partir del 24, la lucha era quién se levantaba primero de casa para mover los reyes. Porque a partir del 25, cada día los íbamos acercando hasta que el día de reyes estaban delante del portal. Y siempre había uno de los niños de los que en casa nos levantábamos. Y ya se me ha adelantado mi hermano, se ha levantado antes, ha ido al baño antes. Y esas cosas quedan como una señal y quedan marcadas en la vida. Por eso los gestos son importantes. Vivamos, por tanto, esta esperanza gozosa que es el momento de un cristiano. Esperar siempre la llegada del Señor. Que no va a nacer en Belén este año, me imagino que lo sabéis, ¿no? Tampoco el año pasado nació en Belén. En Belén nació hace dos mil y pico años. Lo que quieren nacer en tu vida y en la mía, en nuestro corazón. Y por eso nos invita a la Iglesia todos los años a esperarlo y a dejarle sitio en nuestro corazón para que puedan nacer, limpiar todo durante el Adviento para que pueda venir el Señor y habitar en nosotros. Recordáis que hemos estado dos días, el martes y el jueves, hablando del amor. Y ayer ese amor con H que decíamos, de hombre, de hijo, de hambre, de historia. Pero claro, la prueba del amor no puede ser vocal. Yo es que amo mucho. Yo es que te amo. ¿Cuántas veces yo a los novios, cuando los caso? A veces, porque no siempre. Les digo, oye, fulanita María, ¿te ha dicho José que te quiere? La otra hace así. José, ¿le has dicho que la quieres? Sí, claro. Digo, pues no se lo digas más. Y se sorprende y la gente me mira. Digo, no le digan más, te quiero. Dile, te amo. Y no se lo digas. Pregúntaselo. Te amo. Y todos los días. Porque lo mismo te tiene que decir ella o él. Pues mira, llevas como tres o cuatro días que solo te amas a ti mismo. Todo lo que haces es para tu beneficio. No siento que me ames. Y arriesgate a que tras la pregunta te digan, pues no, no siento tu amor. Porque a veces la palabrita lo decimos. Te amo, te quiero, te amo, te quiero. Y es palabra vacía. ¿Cómo se sabe si amas de verdad? Hay una prueba del algodón. Es si eres capaz de ponerte al servicio del otro. ¿Qué le pasa a la Virgen María cuando siente de Gabriel que está embarazada? El signo es que se pone en camino y se va desde Nazaret hasta las afueras de Jerusalén una embarazada a cuidar a su prima que está de seis meses. De Nazaret a las afueras, a Incaren, a las afueras, las montañas de Jerusalén. Son cerca de 80 kilómetros, 85 kilómetros. Y no había ave, ni coche. Había que ir andando o en burro. Y era como ir, si sabéis las distancias más o menos, desde Vinaroz a la altura del mar, en el lago de Galilea, muy cerquita, hasta 800 metros de altitud, que es Jerusalén. Unos 800 kilómetros, unos 80 kilómetros. Como si fuéramos desde Vinaroz hasta la Sierra de Alcoy. Eso es lo que hizo María. ¿Y por qué lo hizo? Porque mi prima me necesita. Y se puso en camino. A servir. Hay frases que a mí me gusta mucho repetir a la gente. Os dije el otro día una, esa de que amar es decir tú antes que decir yo. No, lo habéis escrito ya por la pared de casa. Amar es decir tú antes que decir yo. Pues hoy os digo otra. No es mía. La dijo de otro modo la madre Teresa de Calcuta. La ha dicho hace poco el Papa Francisco. Digo, mira, me ha copiado. No, no me ha copiado, no. Es que es del acervo cristiano. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Si tu vida no es de servicio, es una vida vacía. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y se puede hacer incluso más corta la frase. Quien no sirve, coma, no sirve. ¿Se ha entendido, no? Quien no vive en una entrega y en un servicio a los demás, ¿para qué quiere vivir? ¿Recordáis un pasaje donde los apóstoles han visto a Jesús importante, ha curado a un enfermo, la gente le sigue? Y de pronto ve Jesús, los mira y algo ha pasado que ve a todos los discípulos enfadados entre ellos, con caras largas. Y cuando llegan a la ciudad que van, les dicen, ¿qué pasa entre vosotros? ¿De qué vais discutiendo? ¿Os lo digo yo? Vais discutiendo y enfadados con Juan y con Santiago porque me han pedido los primeros puestos. Dice un evangelista que es Juan y Santiago, los dos hermanos, se le acercan a Jesús. ¿Quiénes son los primeros en el reino de los cielos? Queremos ser nosotros. Señor, tú que hablas de eso, mi hermano y yo a la derecha y a la izquierda. Dice otro evangelista que fue su madre, como una buena madre, se acerca a Jesús y le dice, mi Juanito y mi Santi, tú que eres esto en tu reino, pues mira, que son gente maja, que tú los conoces, que están contigo desde el principio, ¿por qué no los pones a tu derecha y a tu izquierda a los sitios importantes? Y se enfadan los otros. Y Jesús les dice, no estáis enfadados con Juan y con Santiago, estáis enfadados con vosotros porque queríais lo mismo, los primeros puestos, pero se os han adelantado ellos a pedirlo. Y habéis llegado tarde, pues los primeros puestos no me toca a mí concederlos. Es para quien mi Padre quiera. Pero voy a decir una cosa, en la vida, todo el mundo, en la sociedad, se mueve así, buscando los primeros puestos. Pues yo voy a deciros a vosotros otra cosa, el que me quiera seguir a mí, quien quiera ser el primero, que se ponga el último. Y quien quiera ser jefe, que se haga el servidor de todos. Y los deja de piedra. ¿Queréis ser jefes? ¿Queréis los primeros puestos? Empezar a ganarlos. ¿Cómo? Sirviendo. Porque el que más sirve es el que está al lado de mí. ¿Recordáis ayer? Tenía hambre, me diste de comer, tenía sed, me diste de beber. Ahí, sirviéndome, ayudándome, acompañándome, dándome un consuelo. Ahí, ¿me veis? Ahí estáis a mi derecha y a mi izquierda, a mi lado. Quien quiera ser el primero, que se haga el último. Quien quiera ser jefe, que se haga el servidor de todos. Porque el hijo del hombre, dice de él mismo, no ha venido, ¿a qué le sirvan? Sino a servir. Y dar la vida en rescate por todos. ¿Qué es dar la vida? Sino ponerse al servicio. Os lo digo con palabras que usáis, especialmente las madres. Decís una cosa y la contraria. ¿No habéis escuchado muchas veces de vuestra madre? También, los que estáis aquí muy mayores. Hija, hijo, me están matando. Yo de mi madre lo he escuchado muchas veces. Me están matando. Me estáis matando, de los cuatro hermanos. Y nos volvíamos, mamá, ¿con qué? ¿Con veneno? ¿Con una pistola? ¿Cómo matábamos a mi madre? ¿No dejándola vivir? Desobedeciéndola, no ayudándonos, no recogiendo las cosas. La matas, porque no la dejas vivir. Ahora vamos en positivo. ¿No habéis dicho muchas veces, las madres y los padres, es que por ti me muero? Pero no lo decís así, lo decís de un modo mucho más bonito. Me desvivo por vosotros. Y desvivirse por aquel al que amas no es morir. Morir a lo que a ti te apetece, morir a lo que a ti te gusta, morir a tus propias ideas de vida, dejar lo que a ti te apetece hacer, porque hay algo más importante, que el otro sea feliz. Y dejar lo tuyo y te pones a servir. Te desvives, te desvives, que es morir, sirviendo al que está cerca, al que está lejos, al que te necesita. Y claro, esto hay gente que no lo entiende. Deja ya a tu edad de hacer lo que haces, ya lo has hecho tantas veces. Quédate en casa tranquila. Y tú dices, ¿y qué hago en mi casa? ¿Ven la tele? ¿Ven la novela? ¿Escuchar música? Pero si me necesita la vecina que está sola, si me necesitan los enfermos, a los que consuelo, y además me ayudan a mí a hablar con ellos, me voy a quedar en casa mientras pueda andar. Y cuando no pueda andar, le digo a un nieto mío que en la silla de ruedas me lleve, porque yo no puedo quedarme en casa. Se me cae la casa encima. Sobre todo cuando hay alguien a quien puedo ayudar. ¿Quién es el más importante? El que más sirve. Al más pequeño. Al más pequeño. Os voy a contar un cuentecito. Dicen que eran los... Es un cuento infantil, pero que es muy bonito. Dice que discutían los colores. Los colores. Discutían a ver quién era el más importante. Y decía el azul, yo soy el mejor, soy el color del cielo, el color del agua, el color del mar. El primero soy yo. Entonces llegaba el amarillo y decía, yo soy el color del oro, el color del sol. Sin el sol no se podía vivir, el más importante soy yo. Y decía el verde, qué triste serían los campos sin color verde. No veis que es color de la esperanza, que es el color del campo, que es el color de la alegría. Y decía el rojo, y yo, que soy el color del amor, del corazón enamorado. Y así cada uno da las sus razones para ser el primero. Dice que en aquello Dios se enfadó. Y al trueno y a la nube les dijo actuar. El trueno dio dos golpes, todos se quedaron paralizados, los colores. La nube rompió en agua, con el miedo y con el agua se abrazaron y apareció el arco iris. ¿Y no es más bonito un arco iris que un color solo? ¿Por qué quiero ser más importante que otro? ¿Por qué no puedo ser uno más con los otros y entre todos hacer un mundo mejor? Porque yo todo no lo puedo. Cada uno puede una parte y cada uno puede una cosa. Y entre todos, como decía antiguamente, la unión hace la fuerza. Por eso Jesucristo vino a traer comunión y no división. ¿Sabéis lo contrario a símbolo, al credo? Nosotros le llamamos, el credo le llamamos el símbolo de los apóstoles. Es una palabra griega, símbolo. Tiene un prefijo, S-I-M, con Y en griego, sim. Eso significa lo que une. ¿Sabéis que es lo contrario a sim en griego? Es el nombre de un supermercado. Día. En lugar de decir símbolo, ponemos diabolón. ¿Y qué aparece? Diablo. Diablo no es el nombre del mal. El nombre es Satanás, el nombre es Lucifer, el nombre es lo que queramos. Diablo es la descripción del mal. ¿Qué hace el mal? Romper, dividir, separar. ¿Qué hace el credo cristiano? ¿Qué hacen los cristianos? Unir, símbolo. Creemos lo mismo, nos unimos en lo mismo, dejamos nuestras diferencias y nos vamos a lo esencial, que es Dios en nuestras vidas. Pues ojalá podamos nosotros hacer un arco iris entre todos y no ser un color que quiera destacar sobre todos. Dicen que en un coro, tenemos aquí a nuestros hermanos que llevan, ¿cuántos años llevaréis algunos ya cantando? 50, 60 años algunos. En un coro las grandes voces sobran. En un coro así carreras o plácido domingo sobran. Porque como uno destaque con su voz por encima de los demás no se oye al grupo. Por eso los directores tienen que decir tú más bajo, tú un poco más alto. Y entre todos hay una sinfonía estupenda. Y en una orquesta no puede sonar en la flauta por encima del fagot ni el fagot por encima de los violines, sino que es cuando todos tocan conjuntamente hay armonía y no puede destacar ningún instrumento. ¿Veis? En lugar de destacar, destaquemos en el servicio, que es ponernos al servicio del director de nuestra vida, que es Dios, para allí donde quiera. y cuando haya que hacer un solo, pues estupendo, a demostrar lo que vales y a ponerte al servicio y el director te da la mano, te indica así y te toca a ti solo cantar o te toca a ti solo instrumento, hacer un solo de cualquier instrumento. Termino con una cosa que me ayudó también una vez. Yo recuerdo cuando era niño y además esto se hace siempre, a los niños cada vez que los ves y van creciendo les dicen oye tú de mayor ¿qué quieres ser? Y yo siempre decía algo que era una profesión y daba igual, una profesión que te hace ser importante, que te hace ganar dinero, quiero ser, quiero ser, quiero ser. Pero un día un sacerdote muy mayor me dijo nunca preguntes y te preguntes qué quieres ser, sino pregúntate ¿qué puedo ser? Porque ¿qué quiero ser? Eres la pregunta y el centro eres tú, ¿qué quiero ser yo? Y yo seré albañil, seré arquitecto, seré ingeniero, seré médico y yo con eso soy importante. Mejor pregúntate, ¿soy médico? ¿soy ingeniero? ¿soy ama de casa? ¿soy vendedor de una tienda de ropa? Eso es lo que soy. ¿Pero qué puedo ser? Puedo ser caricia, puedo ser ayuda, puedo ser ternura, puedo ser alegría, puedo ser servidor, puedo ser en cualquiera de las profesiones, la más ínfima o socialmente o la más importante socialmente, puedo vivir como un maestro sin vocación, puedo vivir como un médico hasta las narices de los enfermos y entonces no soy ternura, no soy cercanía, la gente se va a otro médico, se va a otra tienda porque no tratas con cariño a los clientes. ¿Veis? Lo importante no es la profesión sino cómo vives tu vida a través de una profesión. No qué soy sino qué puedo ser y esté donde esté en la tarea que Dios me dé en la vida. ¿Qué puedo ser? Pues puedo ser cercanía, apoyo, ayuda, mano, hombro para llorar, brazo para apoyarse, palabra de consuelo. ¿Os dais cuenta? Todo eso es servir al hermano y especialmente al más pobre. Pues ojalá el Señor nos ayude hoy a ser servidores de los demás y no a servirnos de nadie porque además nos hace infelices. oremos a Dios Padre por mediación de Jesucristo en este día de la memoria de Nuestra Señora de la Esperanza. Para que la Iglesia muestre a todos a Jesucristo la vía segura para llegar al Padre rogamos al Señor que rogamos óyenos para que como María los jóvenes acojan a Jesús que viene y los llama a seguirle roguemos al Señor para que los gobernantes contribuyan a que en sus pueblos florezca la justicia y la paz abunde en toda la tierra roguemos al Señor para que Jesucristo con la fuerza de su espíritu libre de sus angustias a todos los que sufren en el mundo roguemos al Señor para que todos nosotros seamos liberados de la esclavitud del pecado y vivamos con la esperanza puesta en Dios roguemos al Señor rogamos óyenos por todos los cofrades de la Virgen de la Esperanza los miembros de la Asociación de Comerciantes la Asociación Salus Infirmorum para que por la intercesión de Santa Eulalia y con nuestra vida demos siempre testimonio del amor de Dios roguemos al Señor le rogamos óyenos presentamos nuestras intenciones en acción de gracias a Santa Eulalia por un favor concedido roguemos al Señor por nuestros hermanos difuntos Consuelo González Torregrosa en su segundo aniversario José Antonio Pérez Martínez Juan Antonio Yáñez de Lara Conrado Benito y Pascual Pedro el Sereno José Juan Bercedo Miró y familia Genovio de Jesús Cabrera en su primer aniversario Águeda Rosa Caparrós Ana María García Hernández Domingo Rojo Vera Encarna Rojo García María Rojo José María Moreno Carayol Antonia Porcal Gea Alejandro Monserrat Contreras Francisca Contreras Alvarado Segundo Monserrat Pacheco y por todos los que murieron en la esperanza de la resurrección roguemos al Señor Te rogamos oye Escúchanos Padre con tu infinita bondad Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo Señor nuestro que vive y reina por los siglos de los siglos Monserrat Hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Señor el sacrificio que celebramos en honor de tu nombre nos haga agradables a ti para que merezcamos participar de la eternidad de aquel que con su muerte remedió nuestra condición mortal por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos, bendecimos y glorificamos por el misterio de la Virgen Madre Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina En el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de ángeles Y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María En ella madre de todos los hombres la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva Así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador Por eso nosotros mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y santos cantamos el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osanda en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Osanda en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad, comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo al acabar la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad, bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación Y te damos gracias porque tú nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Manuel Con el Obispo Auxiliar Sebastián Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Madre de la esperanza Su Esposo San José Los apóstoles con Santiago Y los mártires con Santa Eulalia de Mérida Y los beatos de Totana Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Con la alegría de ser hijos de Dios Oremos confiadamente como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Tú dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor esté con vosotros Daos como hermanos Un gesto de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Y nos da la paz Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra de Dios Y ahora estará para el Señor Le pondrán por nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Dios con nosotros ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Ven a enseñarnos el camino de la salvación Ven pronto Señor, ven Salvador Quiero yo ver nuestra justicia Ven a enseñarnos el camino de la salvación 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 Oremos Señor, que recibamos tu misericordia en medio de tu templo Y preparemos dignamente las fiestas ya cercanas de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor No veo nadie a quien vive, no veo nadie, no veo nadie, no veo nadie a quien vive. A su hermosa, soberana, al claro sol de su fe, a su hermosa, soberana, al claro sol de su fe. Al claro sol de su fe. Aunque culto y devoción Te ofrece en santuario Te lleva en el corazón Como tierno relicario Y siempre acude Totana Cuando afligida Se ve A su hermosa, soberana, al claro sol de su fe, a su hermosa, soberana, al claro sol de su fe. Al claro sol de su fe. A su hermosa, soberana, al claro sol de su fe. A su hermosa, soberana, al claro sol de su fe, a su hermosa, soberana, al claro sol de su fe. A su hermosa, soberana, al claro sol de su fe. Gracias. Señor Jesús, que has suscitado en tu Iglesia para ejemplo y admiración de todos tus hijos, a la bienaventurada Virgen y mártir Santa Eulalia, como modelo de constancia en la fe, en la pureza y en la generosidad, hasta el testimonio del martirio, para que con su ejemplo aprendamos a luchar constantemente en nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que por intercesión gloriosa, merezcamos la gracia para vencer en el esfuerzo de cada día y poder así cantar tus alabanzas eternamente en el cielo. Te lo pedimos a ti, que con el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloriosa Virgen y mártir Santa Eulalia, nosotros te contemplamos en el cielo formando coro con las vírgenes que rodean el trono de María Santísima, reina de todas ellas, y veneramos tu cuerpo aquí en la tierra cubierto de blanca nieve que del cielo cayó para cubrirte. Acuérdate de rogar por nosotros ante el trono del Señor, para que nos conservemos siempre puros y limpios de corazón y podamos un día ver al Señor cara a cara. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haasé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Levantando nuestros corazones, manifestemos al Señor nuestras necesidades y las de la Santa Iglesia, y pidamos la gracia que deseamos alcanzar, para que por intercesión de Santa Eulalia, nos la conceda el Señor. Oh Dios, fuente de todos los bienes, que para llevarnos a la confesión de tu nombre te has servido incluso del martirio de los niños. Haz que tu iglesia, alentada por el ejemplo de Santa Eulalia, virgen y mártir, no temas sufrir por ti, y desea ardientemente la gloria del premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de quienes todos se realizan. Bendito sea el nombre de María And м Non Shop. Bendito sea el orificio de la empty cabeza, 降le jusquéndose a 14 años y en sus Dongla. Bendito sea el oculto. Bendito sea el decorating y en su将 PS4. bendito sea el 어�inguno y en algunos escu는데요. improvре, a los cielos en la Gün Age 3. Bendito sea el orden de fai. Mudito sea el nombre de los cielos en el nacimiento de los cielos. Al término del canto del himno nos dirigiremos hacia la capilla del bautismo donde se encuentra en la imagen de la Virgen de la Esperanza, también titular de la Asociación de Comerciantes y de Salus Infirmorum, para incensarla y cantarla salve y después a la capilla donde se encuentran gran parte de los titulares de nuestra cofradía y entre ellas la imagen titular de la cofradía de la Virgen de la Esperanza. ¡A la Mártir de Cristo en la arena luchando valientes maldó con su sangre inocente de pureza el Virgenio central! ¡Oh Dios, lenta, vibrante la palma, que en el cielo su triunfo fregona! ¡Mientras Cristo su frente corona por la gloria del auro inmortal! ¡Mientras Cristo su frente corona por la gloria del auro inmortal! ¡Chau! ¡Mientras Cristo su frente corona por la gloria del auro inmortal! ¡Oh Dios, lenta, vibrante la gloria del auro inório! ¡Mientras Carlos de Murnau! Pueblo que canta y llora, que implora siempre tu protección, que allí su trono fijar Dios Cristo, como trasunto del paraíso, como promesa de bendición. Gloria boró a la mártir de Cristo, en la arena luchando valientes malto, con su sangre inocente de la gloria, que en el cielo su triunfo regona, mientras Cristo su frente carona, con la gloria del auro inmortal, mientras Cristo su frente carona, con la gloria del auro inmortal. ¡Viva Santa Euglavia! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Tordana! ¡Viva! ¡Viva Santa Euglavia! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!